Con respecto a la situación epidemiológica provincial, volvemos a recalcar que estamos en la etapa de contención y al día de la fecha tenemos tres casos sospechosos con nexo epidemiológico, dos en el área programática norte y uno en el área programática Trelew y un caso de una infección respiratoria aguda grave sin nexo epidemiológico en el área programática de Comodoro Rivadavia. Seguimos con cuatro casos confirmados, dos que ya están recuperados y dos que se encuentran en proceso de su enfermedad. El paciente masculino está todavía en terapia intensiva requiriendo asistencia respiratoria mecánica y con un pronóstico reservado y la paciente femenina está en buen estado de salud y está internada por una cuestión más social que una cuestión médica, pero se encuentra en buen estado de salud. En el día de ayer llegó un desde Nación, han sido enviados en un avión Hércules hacia la Patagonia, entregaron insumos en la provincia de Río Negro, de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Entre las cosas que recibió Chubut recibimos cuatro nuevos respiradores, una provisión de 225.000 guantes estériles, 1.500 kits de protección personal para el personal de salud, barbijos 16.000 y después distintos elementos como máscaras faciales 800 y eso dentro de la primera entrega que se envía, ayer mismo se volvieron a comunicar para coordinar más entregas de equipos de protección personal, alcohol en gel y desinfectantes. Gracias. 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 Gracias.